Ya se están aplicando dosis de refuerzo de la vacuna Sinopharm y desde el Ministerio de Salud aclararon que no es una cuarta dosis, ya que para este caso en particular se completaba el esquema recién con el tercer pinchazo. Teníamos una población a la cual se había asignado una vacuna de virus inactenuado que era inactivo, que era Sinopharm. Entonces, como está comprobado que la inmunidad tiene una durabilidad que no supera los tres a cuatro meses, para completar los esquemas de Sinopharm se requirió una tercera dosis. Hoy esta cuarta dosis viene a constituir el refuerzo del resto de las esquemas de vacuna. ¿A quiénes van a estar destinados? Fundamentalmente hay ayudantes, que nosotros llamamos, que hacen que esa inmunidad caiga. Dentro de esos ayudantes que tenemos, tenemos por un lado lo que son los inmunocompromisos y las personas más de 50 años que han sido vacunadas con Sinopharm. Esa población objetivo que tenemos hoy, que es población prioritaria desde el punto de vista inmunitario, es lo que va a recibir esta cuarta dosis de vacuna, que no está destinada en este momento a ninguna población en general, porque a nivel mundial todavía se está discutiendo si es necesaria o no una cuarta dosis. Como este es un plan federal de vacunación a nivel nacional, nosotros estamos siguiendo los mismos lineamientos que Nación, hemos cumplido en completar esquemas, hemos cumplido en colocar el refuerzo de esta tercera dosis y hoy esto que llamamos cuarta dosis es el cuarto pinchazo que la gente recibe simplemente para completar un esquema que para poderlo cumplir con Sinopharm necesitábamos cuatro vacunas. Hecha esta aclaración de que es un refuerzo como la tercera dosis que se aplica para otras marcas, El secretario de Salud de la provincia dijo que para vacunar con una cuarta dosis a la población en general aún no hay definiciones por parte del Consejo Federal. Para que seamos claros en esto, completar esquemas con Sinopharm requirió de tres dosis. ¿Por qué? Porque la inmunidad tenía un periodo muy corto. Se trataba de una vacuna con una base muy conocida que era un virus inactivo y por eso se requirió tres dosis y completo esquema. Nosotros hablábamos de esquema completo en el resto de la vacuna, dos dosis consecutivas con el periodo que estaba acá y hoy aparece este refuerzo. O sea, cuando hablamos de cuarta dosis es cuarto pinchazo, completa esquema y esto sería el refuerzo que están recibiendo hoy las personas más 50 vacunadas con Sinopharm y aquellas personas con inmunocompromiso, digamos, trasplantados renales, personas que por su inmunidad previa requieren tener este refuerzo.